Tres semanas pasaron. Los cuerpos de Noé Martínez, Herminia Hernández y Noé Junior llegaron a la Noria, lugar que los vio crecer y donde pretendían terminar sus vidas, pero no fue así. Sus sueños se acabaron en Chicago cuando fueron asesinados a manos de personas desconocidas. Era las 10 de la noche, apenas comenzaban las preparaciones para recibir a tres de los integrantes de la familia Martínez Hernández. Sillas, mesas, flores, coronas, velas, pan, café, cigarros, todo lo necesario para despedir a quienes serán parte de la historia de Tanimoro. Las calles tan transitadas como si fuera mediodía, aunque no un día normal, el semblante de sus rostros eran diferente, entre lamento e incredulidad, el silencio, el luto general y la incertidumbre por no saber a qué hora llegarían las carrozas provenientes de la Ciudad de México con los cuerpos de su gente. El luto no solamente estaba con la noche, sino también en sus vestimentas y en sus corazones. Pasaban los minutos, para muchos convertidos en horas. Los habitantes de la comunidad se adelantaban al templo de San Isidro Labrador, donde serían velados los dos Noé y Herminia, queridos por todos. La luna no era la única que iluminaba las calles de la Noria. También las velas que fueron colocadas para el paso de los migrantes asesinados el pasado 4 de febrero. Las calles estaban vestidas de cera. Poco a poco transcurría la noche, y no fue hasta las 3 de la mañana cuando el retumbar de los cohetes dio el anuncio que las carrozas habían llegado. El llanto brotó. Todos querían estar cerca para dar el último adiós a quienes marcaron a la Noria, un hecho como el que no se había visto antes. La banda tocó, en medio de los gritos de dolor de los familiares. Violeta, hija y hermana, recibió de Jorge Bosco, coordinador de atención ciudadana del Instituto Estatal del Migrante, las palabras que tanto necesitaba oír. Ya se los trajimos. Ella lo abrazó, y sin decir más, dio sus últimas palabras a su padre. Ya estás de regreso en tu tierra. Los cuerpos fueron velados durante la madrugada y mañana de lunes. A la una de la tarde se llevó a cabo la misa de cuerpo presente, para posteriormente llevarlos al Panteón de la Noria, donde solo ellos conocerán la verdadera historia. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, Carina Ramírez.